¡Ah! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Con una vueltita. ¿Qué? ¿Con una jugada? A ver, ¿con qué se va a jugar la señorita y cómo se llama? Me llamo Silvina y me voy a jugar con las chicas de Amós. Por él, por Hernán. Sí que quiero que me den un beso. A ver, un beso enorme. Y por Martín. ¿Por Martín? ¿Quién es Martín? Un chico. ¿Que te gusta? ¿No te da bola? No. Te di que vaya a la cámara, Martín, que te dé bola. Martín, dame bola lo antes posible. Si no, se va con Hernán, como lo va a hacer ahora. Chao, chao. Bueno, nos volvemos a quedar solos, tranquilos. Vamos en esta. ¿Otro? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin nafta? ¿Qué pasó? Le quería mostrar la moto. Ah, ¿le querías mostrar la moto? ¿Cómo te llamás? Débora. ¿Débora? ¿Y vos por quién te jugás, Débora? Me juego por mis amigas, me juego por todos los chicos que me gustan y por Andy y por Eric. Ah, por Andy y por Eric. Bueno, Andy ya lo tenés acá. Lo podés besar vos a Andy, ¿eh? Qué suerte que tenés, Débora. Chao, chao, chao. Vuelvan, ¿eh? Vuelvan porque el programa sigue. Claro que sigue. ¿Saben cómo sigue? Sigue con unos juegos bárbaros. El exprimidor, ese que tenés que imprimir con la cola. Tenemos batalla de los DJs. Una batalla que no te la vas a olvidar nunca. Y además, muchísimo más. Quiero bailar con vos. ¿Bailás conmigo? Claro que sí. A bailar. Y esta tribuna, ¿cómo baila? ¡Bailás conmigo! 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 ¡Bailás conmigo!